Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira eso, si ya, si tú hubieras sido, si tú hubieras sido Dile social, como diría, dime, como diría, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Yo, 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 el mío social Sin tu vida, no sigo, sin tu vida, social Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira social, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Dile social, como diría, dime, como diría, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira social, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Y por qué no me dices la verdad, eh Sigo así en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira social, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Dime social, como te mira, dime, como te mira, oh Mira social, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Dime social, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira social, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo, si en tu vida lo sigo Mira social, si en tu vida lo sigo, 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 si en